¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Saben a qué me recuerda esto? ¿Al suero ese de panela? Sí, no está rico. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a calificar lechitas de chocolate. Porque ustedes lo han estado pidiendo. Yo la verdad creo que todas saben igual. Pero si tuviera que escoger una, pienso que Nesquik tiene que ganar. ¿Sí o no? No me están patrocinando. Patrocina, Nime. Y luego Santa Clara. Y luego Lala. Y luego All Brand, creo. Sí, porque Kellogg's está pro. Y el último, Carlos V. Porque odio los Carlos V. No manches, es como hule o no sé qué. Aceite de motor o no sé. Pero estoy muy emocionado porque la verdad no sé quién va a ganar. Y claro, me voy a tener que vendar los ojos porque por alguna razón está más emocionante. Porque pues... Vamos a probar el primero. Uy, este shot está pesado, ¿eh? ¿Es de Guadalajara o qué? Vamos a olerlo. Pues huele como a leche de chocolate de cartoncito, pues. Como Ensure. Ya saben, eso es el chocolatito que toman los viejitos, pero que tú lo pruebas antes porque te da curiosidad y ya se lo da. Abuelita, te traje tu Ensure. Ay, gracias, hijo. A eso huele esta cosa. Ensure. Patrocíname. En unos 70 años, ¿eh? Vamos a probarlo. Ay. Está muy espeso. Como que tiene goma de guar o goma santan. Tiene un ligero sabor al chocolate. El chocolate no está intenso para nada. Bueno, no, sí sabe rico al chocolate. Sabe normal, pues. No está guau tampoco. Así que le voy a dar un tres. Nesquik no creo que sea. ¿Por qué siempre me pasa esto? Para ser el primero puede ser cualquier sabor. Nesquik. Nomás por decir algo. La verdad no sé. Vamos a refrescarnos el paladar. Oh. Este huele muy diferente. No huele como a las lechitas Ensure. Es difícil de describir esto. Porque casi no huele. Nomás huelo un tipo de chocolate y ya. Que puede ser algo bueno, pero no huele a leche de cartoncito. Vamos a probarla. Ok, esta está más ligera todavía. Está un poquito amargo. No puede ser Santa Clara. Porque Santa Clara es muy dulce. Yo recuerdo que le iba a dar uno, un Santa Clara Max. A mi hijo. Y lo probé antes de dárselo. Y dije, ala, estoy en dulce. ¿Saben a qué me recuerda esto? Algo no tan bonito. Ay. No sé si está, tiene un sabor amargo, amargo. Pero no del cacao, sino como cuando ya faltan unos dos, tres días. Para que se empiece a echar a perder. Sí, no está, no está rico. No está mi agua. Sí, me da un sabor como al suero ese de panela. De los quesos, el suerito del queso panela. No manches, va. Es Carlos Gistada de la patada. De calificación le doy 1.6. ¿Qué pasa el siguiente sin gracia? Para no decir desgraciado. Ok, vamos a probar este. Vamos a olerlo primero. Ok. Este sí huele otra vez a lechita de cartoncito. Estos olores me recuerdan a mi infancia también cuando estaba chiquita. Mamá, ¿me consigues una lechita de chocolate? Aunque antes eran Hershey's, no encontramos Hershey's. Déjenme saber aquí en los comentarios si quieren que pongamos otras marcas de otras leches de chocolate porque no pusimos todas. Si este video llega a 30 mil dislikes, hacemos el otro video. Vamos a probarlo. Ok, está cremosito. Yo creo que este es Santa Clara. ¿Por qué? Sentí una bolita. ¿De qué será? Yo creo que este es Santa Clara. Recuerda a ese sorbo que le di a ese lechita antes de dárselas al Maxi. Mira, mijo. A ver si tiene veneno. Sí, tómatelo. Tómatelo. Tiene un sabor artificial de no sé qué. Como que sí. Me da un sabor como si fuera de fresa con chocolate. O algo así. Pero todos estos son de chocolate. Así que yo creo que es Santa Clara. Y le doy un... No está malo. Pero le doy un tres. Está normal. El primero estaba rico. Pero este sabe más a chocolate. Pero está muy similar. No sé cómo. Pero por eso le pusimos tres. Este es el penúltimo. Vamos a ver. Vamos a olerlo. Tiene mucha importancia el olor. El olor de tu chocolate. Este casi no huele a nada. Ay. Ok. Este está más agradable. El sabor es muy agradable. Me gusta. Este está muy rico. Creo que ya dije Nesquik. Pero este... Este es Nesquik. 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 Si no fuera porque falta otro más, me tomaría todo el galón ese de no sé qué es. Le doy un... Fácil es un 4.5. Caso cerrado. ¿Qué pasa, Nesquik? Estamos listos para probar el último. ¿Cuál falta? A ver, ya dijimos Nesquik. Ya dijimos Carlos V. Santa Clara. Bimbo. La verdad, ya ni me acuerdo cuál es. Falta All Brand. Creo que no he dicho All Brand. Esta también huele como... Esta también huele como a lechita de cartoncito. Vamos a ver. No lo sé, Rick. ¿Saben qué? Tal vez este es Carlos V. Porque tiene un sabor como si fuera Carlos V. Híjole. Y no sabe malo, ¿eh? No sabe malo. El que sabía bien malo a lo mejor era All Brand. Y este es Carlos V. Sí, yo creo que me equivoqué. Yo creo que este... Este sí es Carlos V. Y de sabor está bueno, ¿eh? Pero no está más rico que el penúltimo, ¿eh? Este sí estaba muy rico. Este lo doy. Si a qué le doy 4.5, a este le voy a dar un 4.2. Ese es mi calificación, chicos. Y ahora sí, me puedo quitarlo de la venda. Ahora sí, Frida, dime nada más. Quieras saber, yo estoy casi seguro. Casi seguro. 99.999999.9. Seguro que le atiné a todos o si no, a la mayoría. A ver, dinos el primero. El primer chocolate, Gus dijo que era Nesquik. Nesquik. Pero era Santa Clara. ¿Era Santa Clara? Oh, man. Entonces sí ya bailó. El segundo chocolate, Gus dijo que era Carlos V. En el quinto, pero era Lala Yomi. ¿Lala Yomi? La neta estaba bien mala esa lechita. Esa lechita no me gustaba, pero pues miren, mira Lala. Mira. Yo, yo, yo compro. ¡Patrocínense! En la siguiente lechita, Gus dijo que era Santa Clara. Dígalo, obviamente no es. Pero era All Brand. Era All Brand. Oye, no está tan mala, eh. Está un poquito dulce, pero no está bien. En la lechita número cuatro, Gus dijo que era Nesquik. Sí, era Nesquik. Está bien bueno. Sí, era Nesquik. Sí, era Nesquik. Nesquik, ustedes son los reyes del chocolate. En la última lechita, Gus dijo que era Carlos V. Sí, sí, era evidente. Sí, era correcto. Carlos V, mira, sabía esa Carlos V, pero no estaba mal. Estaba decente, muy parecido a Nesquik. Family, recuerden que todo esto es solamente mi opinión y la comida más rica es la que a ti te guste más. Déjame saber qué otras cosas podemos calificar en Toya Food Junkies. Peace.